¿Por qué me quiere sin auto? Sí, es agradable, producto de situaciones fortuitas, volver a ser peatón, fíjate, y no sentirse desesperado por adquirir un auto, volver a tomar micro, volver a tomar el metro, volver a caminar, ir a dejar a la hija al colegio en micro, o sea, realmente es sacrificado, uno siente cosas que se le habían olvidado, pero realmente hace bien, hace bien como para retomar una vida, ir por la calle a encontrarte con alguien conocido, conversar un rato, sentir lo que sufre un poco la gente que se levanta a las 5 de la mañana y tiene que trasladarse por todo Santiago con el frío, con la incomodidad del transporte colectivo, o sea, vivir eso, yo realmente me... afortunado o desafortunado, por decirlo así. ¿Y has decidido quedarte sin auto? Por un rato, sí, sí, porque siento que me está haciendo bien, fíjate, me hace bien a mi familia, le está haciendo bien, me hizo reencontrarme con algo que no me había dado cuenta que había perdido, la calidad de ciudadano, de persona común y corriente, de parte del pueblo, del 90% de la gente que vive en este país, me gusta eso, siento que debo hacerlo. Claro, obviamente ahora no estoy con mucha pega, la verdad, y tengo tiempo para hacer cosas cotidianas, quizás cuando ya empiece la pega, mi señora, mío, y nos veamos complicados, vamos a tener que recurrir a eso, un asunto práctico, de comodidad principalmente, pero ahora me resulta muy agradable. Y te han manejado bien, todo. Sí, muy bien, muy bien. ¿Me contabas una anécdota del seguro que yo creo que vale la pena que la gente la conozca? Sí, es muy divertida. No vamos a entrar en detalles de dar nombres, nada, pero claro, para el seguro hay que obviamente entregar los papeles. Cuando fuimos a pedir los papeles del permiso de circulación, que hay que sacar, que sacamos en marzo del auto, siempre en el permiso te entregan lo que se llama el SOP, que es un seguro obligatorio. Seguro obligatorio. Ya, entonces fuimos a pedir copia a la municipalidad, te entregan el permiso de circulación, qué sé yo, y el SOP venía medio borroso, porque claro, esa vez que lo sacaban en un container, esos que ponen afuerita, o la persona que se siente en la sillita, estaban sin sistema y lo hicieron a mano. Entonces el SOP venía muy borroso, una fotocopia de algo escrito a mano. Entonces, ¿y cómo puedo tener el original? Y ahí en la municipalidad preguntaban, ¿y usted dónde lo sacó eso? En un container que estaba fuera de la municipalidad. Ya, pero ese container estaba al lado derecho de la municipalidad, o al lado izquierdo, no, 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 estaba al frente. Porque claro, la empresa de seguros subcontrata o entrega parte de esos seguros a como corredoras, que son empresas que se dedican a revender esos seguros. Y claro, esa era una empresa y teníamos que ir a esa oficina. Llegamos a un edificio, más o menos el edificio, el piso no sé cuánto, y la oficina era una oficina chiquitita, había dos señoras ahí atendiendo, estaban casi con anafre ahí atendiendo. Esa era la empresa que te vendió el seguro. El seguro obligatorio. El seguro obligatorio, el SOP, que es obligatorio, pero como que nadie lo ocupa. Te sentí como Juan Herrera, bueno, cuando llegaste a la... Bueno, era casi en el... Ya, pues, y la señora, ah, si usted quiere, déme los datos. Sí, sí, le voy a hacer al seguro. Y me lo volvió a hacer el escrito. No, no, así, el original. Y lo pasó. Y después, ya, gracias, gracias, nos fuimos. Y después, cuando estábamos haciendo el resto del papeleo, que es la hoja de antecedentes del vehículo, aparecía que el vehículo no estaba asegurado. Ese seguro nunca había sido declarado, el SOP. Nosotros lo pagamos en marzo, pero parece que esta empresa... Esta corredora. Esta corredora no lo había declarado. Entonces, nuestro auto no figuraba asegurado. Claro, y uno no puede sacar el permiso si no tiene ese seguro chico. Entonces, ahí ya, el resto de la historia no la puedo contar, porque parte del secreto sumario, pero a mí me hizo pensar que ese es un seguro que nadie sabe para qué sirve, que casi nadie lo ocupa, y que quizás... Y que es obligatorio en el momento. Y que es obligatorio, pero que... ¿Fue declarado? Si no fue declarado, yo no estoy asegurado. Me pasa algo y quiero hacer valer ese seguro. No está declarado. ¿Qué empresas? ¿A qué empresas se le entrega ese seguro? ¿Se quedan con la plata? ¿No declaran? Como nadie reclama por ese seguro. O sea, ¿cuánta gente de repente le hacen el papel, pero es solo un papel? Es solo un papel, como los talonarios de las rifas de curso. Sí, pues si tienen el talonario mismo. Claro, así. Le tiran un calco, porque le tiran calco a ese... O sea, ahora sí... A mí me han pasado muchas veces ese seguro así, a mano y con calco. Sería, o sea, recomendable que cada uno empezara a revisar si es que... ¿A la gente? Sí, revisarlo. Que se fiscalizara y que la gente revisara. Oye, mi seguro está... ¿Llamar a la compañía? ¿Mi seguro tiene respaldo? ¿Cómo? Mi seguro tiene respaldo. Yo creo que esa es la pregunta. ¿Mi seguro tiene respaldo? El SOAP, que se llama, que es el seguro obligatorio, porque uno también por su lado asegura el vehículo. Pero ese que es obligatorio, ¿por qué es obligatorio? Es que además es obligatorio y que tienes que tener en el momento del permiso de circulación. Exacto. Y por eso se ponen en la sillita al lado, porque la gente va así y dice, ¿cuánto vale? Siete nubes, ocho nubes, ya, listo. Claro, porque se te pide, se te pide el carabinero, te pide los documentos, ahí está, te revisan el permiso de circulación y obviamente te revisan ese... No sé si lo comprueban o basta que uno tenga la colillita, pero eso puede ser, como dices tú, una simple colilla que uno tiene, pero el trasfondo de esa... ¿Ah? ¿Sabes qué? Te pilla la otra colilla, claro. Ahí sí que... ¿Sabes qué me convenció? Voy a vender mi auto hoy día, güey. Sí. ¿No se lo vende a Chelipe? ¿Ah? Se lo vende a Chelipe para que me calce. Esto es anécdota, quizás soy el único, no sé. No, 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 pero está muy bueno. Puede ser, no sé. Que la gente sepa y que revise... Sí, no es cierto, porque es algo tan insignificante. Imagínate un talonario de cien. Sí. Y que todos se hagan a manito, se entreguen a diez lucuitas, diez lucuitas por cien, le agregamos dos ceritos, son cien, un palito. Un palito así y ninguno es informado. Por lo tanto, todo queda... Lo que costó el talonarito no es, porque queda como papel, no queda como seguro. Claro, sí, claro, no está en los... no está registrado. Se produce el accidente y no funciona, porque es un simple papel, sin respaldo en el seguro. Y hasta el día de hoy... ¿A quién se le va a ocurrir ir al asegurador y llamar? Porque no va a nadie, no, nadie. No, nadie. A ti fue porque te pasó esta cuestión, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Pero, o sea, sí. O sea, por la muerte. Quiero especificar que a Daniel le hurtaron el auto, para que no pienses que se quedó sin acto porque... No, 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 no. Andaba... Hice un gran martín cárcamo, digamos, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Y por eso el papeleo. Legal, claro. El papeleo. Y en el papeleo... Para tratar de... ¿Qué ocho peluceo más? Ah, porque usted va a invitarlo para la otra película y todavía está tratando de recuperar el seguro. Son anécdotas de la vida. O sea, la cantidad de burocracia y papeleo que hay acá es... Claro, por eso... Y yo hasta pienso, sin ser malintencionado, que está diseñado este papeleo para que uno diga, ya, ¿sabes qué? Ya, para que me la... Hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Aquí estoy, ya, hagan, ya. Hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Ya me aburrí. Ya me aburrí. Me aburrí. Total, quería chicarme en el auto. Sí, sí. Como decía el bombo fígado, esta señorita que... No, no sé, no sé. No, no, no sé, no sé, ya, pero yo estoy... No sé, no sé, no sé, ya sé. Vamos a ver, Berri, volvemos de inmediato. No sé, ya, 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 ¡Gracias!